¿A nadie? Por favor, por favor. Bueno, me vengo de una zona a otra a grabar porque no puedo con el sol meter de cara. Nos pongo aquí en esta partidita para grabar con este equipo francés, que están jugando espectacular, y este equipo alicantino, con Sergio y Canito, va a tirar Canito. Bien pegado, carro, oh, qué espectáculo. Bueno, para llegar aquí han tenido que jugar muy bien. El otro equipo es Simón, Cortés y Chacón, dos franceses que han venido a López y Internacional de Mecanca, aquí en Ciudad del Sol de Lorca. Estos dos equipos es para meterse entre los ocho para mañana. Va a tirar Chacón. ¡Oh, espectacular, tío! Carro, carro, carro. ¡Buena, va! ¡Vamos, blanco! Va a tirar Sergio. Muy bien pegado, bien. No es fácil llegar aquí para meterse entre los ocho. Aquí tengo aquí a mi amigo Alfonso Ruiz, que acaba de perder, el pobre. Qué malo es estar todos los días ganando y no has perdido ni una partida. Ya has perdido en la séptima. Pues oye, esto es petanca, hijo. Pero para ganar siete lo has tenido que hacer muy bien. Bien pegado, bien Sergi, bien. Decidme cómo va el resultado que acaba de llegar. Dos, ¿no? Está en la primera mano, ¿no? Acabo de terminar ahora mismo con el Toni Lara. Acaban de hacer dos puntos en el equipo alicantino de Canito y Sergio. Que vienen con esas camisetas de París. ¿Será que es tu papá? ¿Es tu papá? ¿Has visto que la camiseta más chula lleva tu papá, eh? ¿Eh? Sí, sí. Sí, sí. Si yo fui a comprarme las camisetas que las tengo... Eh, ten cuidado que a tu gente acaba de decir que no te has dejado ganar, ¿eh? O sea, no calentármelo. O sea, no le he ganado manco, ¿eh? No calentármelo. No calentármelo. No calentarlo, que... No, 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 no. No, 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 no. Lo han reventado, no. No, 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 no. Lo han afectado, tío. Hombre, para ganar siete partidos lo han tenido que hacer muy bien. ¿Quieres más? Testa, Renico. Tira a pie. Aquí es que se le parece mucho el tiro. Carró, y Carró, y Carró. Y es que se agradece mucho. Arrima Sergio, un poquito corto. Toman al ataque. Va a tirar Chacón. Bien pegado, bien. Sí. Tira el ganito. Bien pegado, bien. Ahora sé, ahora sé, ahora sé por qué han llegado hasta aquí. Ojo que se están enfrentando unos grandes campeones franceses, ¿eh? Como el Simón, Cortés y Chacón. Bien, Simón. Vamos a tirar el ganito. Bien pegado, bien. Bien cacahuete. Bien cacahuete. Bien cacahuete. Bien, Simón Cortés. Muy bien, Canito, bien. Ojo que ahora mismo tiene el equipo de Canito y Sergio dos puntos en el suelo, porque corta la blanca de atrás, avís el bolito. Otra vez buena bola de Simón Cortés. Tira una y deja bailando. Un chacón. Un chacón también. Simón Cortés y el otro también. Salta la bola, eh. La bola como ha saltado, eh. Esa bola cae en el suelo y hasta aquí. Si te coges mucha graba, sí. Esta mañana he visto yo como ha saltado una bola y casi le carga una cámara, eh. Bueno, Sergio, vamos, que la dejo bailando. Ahora sí, la saca bien, Sergio. Creo que va a tirar, eh. Yo lo grabé esta mañana y hace unos carros que te puede morir. Tira muy bien el chacón este. Aquella de atrás no ha tocado, está dentro. La blanca de la derecha. Tira para uno o para dos. Tres. Aquella está buena, aquella no se ha quedado. Mirad la negra, sí. Tres. Han hecho tres, eh. La bola que le salta. Tercera mano. Bueno, tres, dos. Favorable al equipo de Chacón y Simón Cortés. No hay más las comprendidas. Tres. Por favor, lo hemos pagado. Si. Una efe. ¿Lo estás haciendo en directo? videollamada lo digo si lo estás grabando yo me voy y tú me mandas luego el vídeo y si lo estás grabando me lo dan luego y así no grabo yo y me ahorro una hora bien canito está todo veganito no estoy haciendo las pongo empiezo mañana a ponerla en dos días las pongo y te parece poco claro y sale todo roza la bola chacón eso es la salsa del vídeo el marcador 32 favorable al equipo de chacón y simón y simón cortés al fondo tenemos aquí los otros equipos jesús es cacho con sergi juan moto y no me acuerdo el otro nombre aquí tenemos a samuel y antonio pirolo y óscar en la otra partida también de los para meterse entre los ocho canito sergi chacón y simón aquí otros dos más un equipo de san juan otro equipo de allá davis soto con rafi con otro equipo de mil estrellas todos los equipos que hay aquí para martes entre los ocho de la general de la buena con canito a tope pegando todas las bolitas los que hay aquí más los que están en la tele más ¡Gracias! ¿A quién está grabando? ¿A los de aquí o los de aquí? Ahora lo grabo, estoy grabando lo que están haciendo. El señor árbitro le dice... Un espectador no se puede poner ahí con una silla, hombre, dentro. ¡Calma! ¡Calma! ¡Pues no! No puede estar dentro de las vallas. ¿Me has traído el bocadillo? ¿Me has traído el bocadillo? ¿Me has traído el bocadillo para ver nada? ¡Termita una que te queda? ¿Qué pasa, querido? ¡Gracias por ver! ¿Qué pasa con el hilo? Quedan dos por dos, ¿no? Quedan dos por dos, ¿no? Quedan dos por dos. Quedan dos por dos. Hombre, porque las negras son de ellas, ¿no? De ellos, de estos. Va a tirar Simón Cortés, también le va a tirar el bolo. Tú imagínate que no se retira ese que había ahí. Le había pegado el bolazo a él. ¿Eh? ¿Le había pegado el bolazo o no? A que estabais sentados. No lo entiendo. Pero es que te pegué. Te lo está diciendo ya, Primo, ¿eh? No. Es el que le quedaban las tres. Tenía otra allí también. Quedaban las tres, quedaban las tres. Se nos meten en cinco y dos. Se nos meten en cinco y dos. Cinco y dos, siete. ¿Eh? Están jugando bien. Si no hacen fallos y le... Y le... Y le... Y le... Y le... No veo. Pero... Pero... Quedan dos por dos. Vamos a la primera. Ahora ponemos listo. Nos pensábamos que le quedaban dos a Sergio y le quedaban las tres. Te puede venir un baño. Y si te hace cargo, tíralo al bolo con la otra para que te haga dos. Vaya, jugar así y... El bolo lo ven pegado. ¿Sabes? El bolo lo ven pegado. Lo que pasa es que han demostrado que todos los están respetando. En el sentido de que... De que no la arrimamos que nos la pagas, que nos la gales. ¿Sabes lo que te digo? Lo que... Lo que ellos le están haciendo con los demás... Lo que ellos le están haciendo con los demás... Arrima Sergio. Está viendo lo que ellos le están haciendo con los demás. Hace un poco corto ahora. Vamos a la quinta mano. Ganando el equipo de Kanito y Sergio. 7-3, al equipo francés Chacón y Simón Cortés Buena bola de Simón Cortés Nuestro campeón Simón Cortés y Chacón, que nos vemos en los vídeos franceses Bien, bien ¿Están en Canito bien? Está respondiendo Vamos a tirar el chacón. 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 Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. Vamos, Sergio. Tira por dos. Saca el bolo fuera. Dentro de lo malo, la bola estaba a fallar, ha sacado el bolo. La mano, si la pega y se queda, eran tres. Y tira por tres otra vez. ¿Cómo va? 7-3. ¿Y ahí cómo va el Diego? 5-0. ¿A favor de Diego? ¿Los otros de dónde son? ¿Los otros de dónde son? Creo. Ah, es verdad. Los que le ganaron la semifinal, ahí en Elda, ¿no? Sí. Sí, sí. Sí, sí. Buen equipo también, ¿eh? Está tirando el bolo. Ya está. Ya está. Para allá no está. Para allá no está. Que están allí para acá. Allá para acá está aquí. Va a tirar el chacón. Saca el bolo, saca el bolo chacón. Golito a 7 metros, un poquito cruzado. ¿Qué te sigue diciendo? Yo no quiero más bronca. ¿Qué está pegado, Gabriel? Porque hay un espacio que hay... Y vamos a tirar y lo ve pasar. Pero vamos, que lo puede ver pasar, pero que no va atrás dentro de la pista. Vamos, ve, que la pista no tiene que irse. ¿Qué te ha venido bien? ¿Pero quién, quién? Bien, Chacón, bien. Yo lo vi allí en Elda y sí, tiene tela ahí. Y largo, eh. Y tira largo, eh. ¡Gracias! Cómo todos los pies. ¡Fala, Juanito! Fala, Juanito, ¡bien! Una vez bien ganado, Simón Cortés. Otro carro de canito, está espectacular, ¿eh? Está un punto fácil. Bien jugado otra vez, Simón Cortés. Turno de Sergio. ¿Quién le ha llamado la atención? Bien pegado, bien. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no A dos le he dicho de grabar y me han dicho que me esperara, que no, que tal, digo, yo tampoco voy a obligar a nadie. Bien, carito, bien. Se está tapando casi todo aquí, una valla que hay aquí. Como han tirado el bolito tan largo, casi a 10 metros, ahí hay una valla. No se impide. Marimar, francés, Simón Cortés, vaya bolón que ha dejado la raya, vaya bolón, es la misma raya. ¿Cómo se dice el francés? ¿Tré bien? ¿Muy bien? Bien, Sergio, bien. Gracias. 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 Con la bola de Chacón, se obliga a pegar la bolita a Sergio. Estoy viendo, estoy viendo Vaya Sergio La bola de atrás, la negra de quién es La bola de atrás es de ellos, ¿no? Ahora lo tendrá que arrimar, le quedan dos bolas a Chacón Bien pegado se ha quedado Sergio No sé mi carro que ha hecho ahí, ha hecho un punto bueno, ¿eh? Chacón, pienso que irá, cortará por lo menos primero Y luego igual le tira Si no lo gana No, tiene que cortar por lo menos Hagan al punto Me lo tapa toda la imagen el amigo francés Simón Cortés Ese cuerpo serrano que tiene Me tapa toda la imagen, ¿eh? La segunda de Chacón Y hacen dos puntitos, fíjate Se nos vamos al 6-7 Favorable a Sergio y Ganito Van remontando los franceses Con estas personas Como tengas un fallito Te meten dos Un fallito que tenga Están en dos puntos Son vales también Están poniendo el roble en unos sitios Pero no sé Uno me traiga un dron No os voy a grabar a vosotros, no sé Buena bola De Simón Cortés Ha sido tomarse la Coca-Cola Mira Y da la vitalidad Va a tirar el carito Ha sido un poquito corto Segundo de Canito Bien pegado, bien Se sale fuera de pista Las dos Buena bola De Sergio Van a tirar Tienen una de ventaja Y van a buscar la jugada Y van a buscar la jugada Ahora van a hacer las tres bolitas de tiro Deciden arrimar Ahora está la bola de atrás El pechacón está diciendo que quiere tirar chacón decide tirar acaba de ganarlo ahora a ver si se decide en tirar o a rimar llevaban una diferencia o le quedan tres bolas dos a chacón y una a Simón Cortés a esto le quedan dos pero están esperando a ver si dejan una bolita ahí por el tiempo no hay tiempo 13 las partidas pero es por el tiempo pérdida de la bola en jugar la bola en jugarte la bola tampoco si no da tiempo siempre hay un tiempo para la bola aunque sea 13 o sea tiempo la partida si veo bien pegado bien lo mejor que podía hacer Canito era eso tirar y quedarse ahí es lo mejor que ha podido hacer eso ha sido por no tirar ellos no pueden tirar igual era una bola ahora tira adelante y luego pueden tirar hasta la de atrás que te parece alguien tiene que tirar para luchar ha quedado bien grabado eso ahora está la cosa chunga queda una bolita le quedan dos a ellos el Diego con el morito hay más moscas aquí que nada más vamos a tirar Sergio vamos a tirar Sergio al carro de Chacón pega la bola pero se queda en pista ahora tiran por dos le dejan la jugada pueden tener jugada de cuatro aquí si pega Chacón y se queda tiene jugada de cuatro se queda en pista a la molla a la mollita se nos ponen nueve siete no es bueno el bolo van a dejarlo más cortito van a ponerlo a siete metros levanta el cielo levanta el cielo si no en cortés pensando un punto bueno bien carito vale vale no he comido nada no he tomado nada te han metido los dos yo le he ganado a ella la vi nada ya te entiendo venga 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 sí hasta yo claro venga Se me va la bolita de atrás, no sé si será a drede, la ha hecho a drede para que no se queden ahí, se tiran que no se queden con un punto bueno, vamos a tirar Canito, bien pegado, muy bien, tienen dos en pista, ahora mismo el equipo de Sergio y Canito. Gracias. Bien pegado, bien Canito, bien. Nueve, nueve, siete. Cuando haga el punto nada mal al tiro ya la tiene la jugada. Sí, pero sigue tirando para tres, sigue tirando para tres para no haber salgado. Bien pegado, bien Sergio, bien. Una jugada buena, eh. Tiene que seguir tirando, tiene que seguir tirando. Para que haga una nada más. Pues ahora, ahora tiene la jugada mal, eh. Lo tira el bolo para que haga nada más. A la bola otra vez. Pero es que estas las bolas no han salido. Tira para tres. Es que Sergio... ¿Para dos o para tres? No, para dos, tres, para dos. Sergio tira para dos. No han salido, ¿no? No han salido, ¿no? Es que no lo veo aquí con la valla. Es que no lo veo aquí con la valla. Tira, tira Sergio para tres. Se ha ido, ¿no? Cuatro, cuatro. Mi buena va a hacer cuatro, eh. Bien jugado, bien. Y se ponen en once. ¿Once, nueve? Sí. Miriam. Ha sido cuatro, ¿no? Once, nueve. Que con la valla no veía bien. Once, nueve. ¿Eh? Que con la valla no veía bien. Sí, han hecho cuatro. Bueno, se pone Sergio y Canito. Once, nueve delante. El equipo francés. Chacón y Simón Cortés. Aquí cuando falla una bola no te quedas de carro. Te meten cuatro, ¿eh? Demasiado buena la bola. Se ha quedado en pista, ¿eh? El bolito, ¿eh? Se ha quedado bueno, ¿eh? Se ha quedado bueno, ¿eh? Sí, vamos a ver, ese día. No sé. Vamos a ver, ese día. Sí, vamos a ver. Sí, vamos a ver. Se ha quedado en pista, ¿eh? No me lo ves, eh? Eh? Casqué y no salió la bola. Yo para mí que va a tirarle al bolo, eh? No va a tirar la bola. Qué? Vamos a jugar él la bola de dejar las tres goles, eh? No va a rimar él. Deja las tres goles al dote. Se ha quedado corto, se ha quedado corto el chacón. No? Pues la situación de Simón Cortés la tiene muy mal. Qué idea de Bolito? Bolito está a diez metros, cruzado. Si lo pillas te lo lleva afuera, eso está claro. Porque está al lado de la raya. Pero se lo tendrá que pensar, eh? Porque el equipo contrario lleva once. Una bola que se queda ahí corta, ahí, es peligrosísima. Está a dos metros la bola, eh? Están mirando si pegan la bola o tirarla al bolo. Tira la bola. Va al bolito. Va al bolo, no? Pero este no ha tirado muchas bolas esta patina. Claro, no ha tirado casi Simón Cortés. No, ni siquiera. Vámonos a ver, va a tirarla al bolo, creo. He dicho que es para Viña la hace antes de tirar. Eh, que me dice? La primera que tire saca el bolo. Grande ahí. Grande Simón Cortés. Pues lo tenía mal, eh? Lo tenía muy mal. Fíjate. La bola delante. Un bolito a nueve metros y medio. Un bolito que... Y que no había tirado ninguna. Estaba apuntando. Ahí se ven los grandes jugadores. Ahí se ven la calidad. Un hombre que no te ha tirado, que lleva ahí dos horas sin tirar una bola. Y te va y te saca un bolito a diez metros. La del Pino Lín. Vale. Cuéntame. vamos no sé si una hora de partida sigue el marcador igual 11 9 ganando el equipo policantino sergio y canito 11 no ganando sergio y canito bien pegado chacón tiene que seguir tirando también canito pero la bola deja la bola en pista el equipo francés ahora le van a tirar todo lo que se mueva por ahí ahora le van a tirar todo lo que se mueva es que si arrimar ahí te van a freír va a tirar el canito la segunda la bola que se le quedó en pista para que no la acribille la vuelve a rozar otra vez eso ya es duro eh eso ya se pone fuego ahora se han cambiado las tornas es que tiran la bola a la tercera tiran la tercera ahora está largo la bola está a 10 metros largo eh tiran la bola y se queda en pista que no sale del todo y tienen las mismas vamos a pegar otras bolas que salen de la pista y no salen vamos a pegar otra cosa ¡Venga amigo vamos a pegar otra vez! ¡Venga barrer! ¡Vale para! ¡Vamos! ¡Vamos barrer! ¡Vamos barrer! ¡Vamos barrer! Va al bolo, eh. Ha ido al bolo, Ganito. Tiene una oportunidad, eh, Sergio, de sacar el bolo, si no lo tiene mal, eh. A Sergio, al bolo. Bien pegado, ¿salió o no? No me digas, no me lo jodas. Se ha quedado el bolito ahí, lo está tapando la... Vaya tela, vaya tela. Déjame que lo grabe, que no lo veo. Déjame, déjame, déjame. Cuidado, cuidado que me ponga aquí que no se ve el bolo. Ha salido el bolo aquí atrás. Tiene que tirar el chacón la bola. Está a 14 metros. Va al chacón. Va a pegar la bola. Está mirando a ver. Sergio y Ganito, a ver lo que hacen. Venga, va, Sergio. Quedan cuatro bols en las manos el equipo francés. Una, Sergio. Marcador 11-9. Los franceses ganan por cuatro puntos. Hay medio metro. No llega al medio. Vaya. Que mola pegando la cabeza. Ahí está la raya. Gana un punto a un metro. Gana un metro. Contrólame una mochila negra que tengo por ahí y no va a ser que se la delargue a alguien. No va a ser que se despisten y... Es que se dice que tira muy fuerte para venir. Pero bueno, va a ser pegado igual. Va a tirar si se queda. Ya está. Se acabó. Bien pegado. Grande. Madre mía que bola que ha pegado, macho. Tienen las bolas justas para salirse Bien jugado, bien jugado Buena partida Bien, Chue Bien jugado, bien jugado Lo habéis tenido un poquito En la partida ha estado ahí Ha estado dura Ha estado dura Han hecho un gran equipo Gran equipo Habéis hecho una partida espectacular Le voy a poner pata negra Enhorabuena Gracias Gracias Gracias